Porque está alborotado, frío, nieve, lluvia, de todo. Así es, de todo, un poco. Y es que si estamos experimentando prácticamente una primavera, luego vimos con el evento significativo de nieve hacia el noreste del país, hace unos días, ahora nuevamente se activa este invierno, hacia el medio oeste del país. Estoy hablando para estados como Wisconsin, Iowa, para Illinois, ustedes van a ver lluvia con el primer sistema. Este mismo sistema que está trayendo áreas como Green Bay, Milwaukee, y de Rapids, unas nevadas ligeras, se desplaza esta noche hasta ciudades como Nueva York. Mi gente, otra vez una ronda de nieve, pero algo ligero, Albany, Buffalo, Cleveland, Pittsburgh, Philadelphia, Charleston, ustedes van a estar experimentando lluvia. El sistema va a estar trayendo también fuertes precipitaciones para el sur del país, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, estarán experimentando por lo menos hasta el fin de semana bastante lluvia. Luego, a partir del sábado por la noche, llega este sistema hacia la Florida. El domingo va a ser un día pasado por agua, así que, mi gente, la Florida va a prepararse para fuertes precipitaciones. También vamos a estar hablando de los acumulados de lluvia, que van a ser importantes principalmente para el sur de Texas, por lo menos hasta el lunes por la tarde. Así que va a ser un fin de semana lluvioso, alertas por viento, porque sí, este sistema que está trayendo nieve para el medio oeste y para el noreste del país a partir de esta noche, está trayendo fuertes ráfagas de viento desde Ohio hacia partes de Massachusetts. Pero ¿saben qué? Regresa el frío ártico. Y sí, los próximos tres días vamos a estar viendo una invasión ártica hacia el norte, centro, incluso se extiende tan al sur como hacia Texas. Vean el fin de semana cómo vamos a estar con temperaturas mínimas. En Boston, 19 grados para el domingo. Nueva York en 27 grados para el domingo. Hacia Texas, nos vamos hacia Houston. El domingo en los 39 grados. Dallas en los 32 grados para el domingo. También en la Florida se va a sentir un poco ese aire más frío. El domingo, mínimas de 55 grados. Y si hablamos de sensaciones térmicas para este fin de semana, abrigarse muy bien porque estaremos bajo cero hacia el norte, centro del país. Localidades como Nueva York en 10 y 20 grados se va a sentir. Hacia Texas se va a sentir entre los 20 y 30 grados. Así que un fin de semana donde hay que abrigarnos muy bien. Pero ¿cómo luce el pronóstico para hoy? Condiciones espectaculares para gran parte del país. Tiempo activo hacia Seattle, Verox, Alex City, el norte de California. Y también hacia partes de Chicago, donde va a haber lluvia. Así que mi gente de Chicago, alisar este paraguas hoy. Hasta que la información del tiempo, chicos, vuelve con ustedes. Gracias. Tiempo, cuéntanos, viene más frío, suben las temperaturas. ¿Cómo está el panorama hoy? De todo un poco. Tal parece que el invierno regresa nuevamente. Ya estamos experimentando el segundo sistema que comenzará a impactar el medio oeste. De hecho, a esta hora de la mañana estamos viendo la imagen de radar. Nieve hacia partes de Wisconsin, Michigan. Lluvia hacia Chicago y hacia partes de Indiana. Este mismo sistema estará llegando hacia el noreste del país, hacia ciudades como Nueva York, Boston y Portland. A partir de esta noche, con nieve ligera entre 1 a 3 pulgadas, hacia Pittsburgh, Philadelphia, Charlotte. Ustedes van a recibir lluvia de este sistema. Pero estamos vigilando otro sistema que estará impactando tan pronto como para mañana. Por la mañana están Antonio, Houston, New Orleans, con fuertes lluvias. Un fin de semana pasado por agua. A partir del sábado por la noche, se acerca hacia Mississippi, Georgia y hacia el norte de la Florida. A partir del domingo, para mi gente en la Florida, prepararse para un día lluvioso. Porque sí, estaremos esperando mucha humedad de este sistema. Ahora, cabe mencionar que las ráfagas de viento que está trayendo este sistema del medio oeste. Ciudades como Chicago, 30 millas por hora. Detroit, 27 millas por hora. Los vientos llegan para el noreste a partir de esta noche. Así que mi gente, Nueva York, mucha precaución. Porque estos vientos no solamente van a estar fuertes, sino también van a traer sensaciones térmicas bastante congelantes. Pero el fin de semana, observamos nuevamente, llega el frío ártico. Chicago para ustedes, el sábado por la mañana, en el rango de los 9 grados. Boston en los 20, Nueva York en los 19, hacia Dallas en los 40. Y la otra historia va a ser en la isla de Hawaii, donde el oleaje va a estar bastante fuerte. Hasta 50 pies la altura del oleaje durante el transcurso de esta tarde. Así que mucha precaución, mi gente. Hasta aquí la información del tiempo, abrigarse muy bien. Vuelvo con ustedes, chicos. Yéndole la temperatura.